¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de nuestra especie han ocurrido muchísimas epidemias con consecuencias espantosas. Ahí tiene usted las epidemias de peste a principios del Renacimiento que dejaron una huella imborrable en la cultura occidental. Todavía existen juegos infantiles y costumbres del diario que tienen que ver con esas epidemias. Por ejemplo, el decir salud cuando alguien estornuda. Existen desde luego, además de la peste, muchísimas otras enfermedades que con facilidad se contagian y que dejan a lo largo de la historia a millones y millones de personas muertas y a muchas personas más con algún tipo de problemas. Las epidemias de cólera, las epidemias de viruela que mataron a varios centenares de millones de personas y dejaron desfiguradas a muchas más. Por cada persona que moría de viruela sobrevivían dos o tres y en muchas ocasiones con marcas muy desagradables en el cuerpo, en la cara y en algunos casos quedaban ciegas. Este es el caso de la polio que también por muchísimos años afectó a millones de personas y las que sobrevivían a la polio muchas veces quedaban paralizadas, parcial o totalmente. Esto comenzó a desaparecer en el siglo XX, apenas en el siglo XX. Recuerda que nuestra especie tiene más o menos como 300 mil años de existir. Hay unos que dicen que un poquito menos, otros que dicen un poquito más. Realmente no lo podemos saber con mucha exactitud. Pero bueno, estos digamos 300 mil años han sido solamente en los últimos 100 que hemos logrado empezar a detener muchas epidemias. Gracias a dos ideas derivadas desde luego de la ciencia, de la biología en particular. La primera es la idea de la antisepsia, del crear condiciones que le hacen imposible a un agente infeccioso entrar en contacto con nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los médicos, el lavarse las manos, el utilizar ciertos materiales desinfectantes, el utilizar cierto tipo de procedimientos de limpieza antes de un procedimiento quirúrgico, el uso de antibióticos y otras sustancias que pueden detener a algunos agentes infecciosos. Ese es el primer concepto, la antisepsia. Y el segundo es la vacunación. Fue gracias al desarrollo de vacunas y de su distribución a gran escala por el mundo que fue posible empezar a contener epidemias en el siglo XX. Sabemos cuál es la causa de las epidemias de cólera y es una vergüenza que todavía existan epidemias de cólera en muchas partes del mundo. Pero lo dicho es que ya sabemos cómo evitar el cólera. Hemos acabado con enfermedades epidémicas, con una de ellas, la viruela, y estamos a punto de acabar con el sarampión. Y estamos a punto de acabar también con la polio. Y todo esto gracias a la antisepsia y a la vacunación. Las técnicas de vacunación, lo hemos dicho en otras ocasiones, son empíricas. A principios del siglo XX comenzamos a desarrollar vacunas de manera sistemática contra muchas enfermedades y a producirlas en gran cantidad sin saber exactamente qué estábamos haciendo. Se había observado que si usted toma, por ejemplo, a un extracto de virus de polio y lo sumerge en formol en ciertas circunstancias, el virus queda inactivo. Cuando usted inyecta ese virus en una persona, el virus no produce la enfermedad, pero sí produce respuesta inmune. La próxima vez que un virus activo entra al cuerpo, queda destruido. No entendíamos ni de dónde viene la respuesta inmune, ni por qué el virus de la polio puede ser inactivado con formol y puede generar una respuesta inmune activa, pero eso no ocurre con el virus de la gripe, por ejemplo. No ha sido sino hasta el último cuarto del siglo XX que se comenzaron a desarrollar, por un lado, las herramientas y por otro lado el entendimiento de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando entra en contacto con agentes infecciosos. Y es por eso que hemos empezado a entender por qué resultó, entre comillas, fácil desarrollar una vacuna contra la poliomielitis y ha resultado imposible desarrollar vacunas contra la gripe o contra el SIDA. Gracias al trabajo de los expertos en biología molecular, en biocomputación, en genética y en otras disciplinas, cada vez nos queda más claro cuál es la causa de esta irregularidad en el proceso de creación de vacunas. Tiene que ver, por un lado, con la teoría de la evolución de manera directa. Es decir, sin la teoría de la evolución no podríamos entender por qué algunas vacunas fallan y otras no. Es una de las chorrocientas mil aplicaciones directas de la teoría de la evolución. Ahorita le voy a explicar. Sabemos, vamos a resumir desde luego esto muy rápido para no meternos en camisa de once varas, que el ADN es la molécula de la herencia, es la que guarda la información necesaria para la construcción de proteínas, que la información que se graba en el ADN puede ser copiada a una molécula parecida, el ARN, y que la maquinaria molecular de nuestras células es capaz de leer la información grabada en el ARN, que es una fotocopia de la del ADN, para producir proteínas. Los virus, vamos a hablar ahora nada más de virus, son capaces de producir enfermedad, a pesar de no estar vivos, como consecuencia de un accidente molecular. Los virus son estructuras que se autoensamblan con relativa facilidad alrededor de moléculas de ADN o de ARN pequeñas. Esto probablemente sucedió de manera automática en los primeros océanos de la Tierra cuando estaban haciendo la vida, cuando de manera natural, que hemos repetido parcialmente en laboratorios de investigación en distintas partes del mundo, comenzaron a formarse las moléculas precursoras del ADN y del ARN en los mares primitivos de la Tierra y estas moléculas de manera natural comenzaron a atraer a otras sustancias que estaban también integrándose y de nuevo en forma natural en los mares terrestres, las proteínas. Existe cierta afinidad eléctrica entre las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, más o menos natural, si usted tiene una mezcla de proteínas y ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos queden rodeados de ciertas proteínas. Y eso es, a final de cuentas, lo que es un virus. Cuando un virus, por accidente, desarrolla información genética suficiente para describir cómo construir copias de sí mismo, algo que es mucho más sencillo de lo que parece, ese virus se puede volver infeccioso. Si toca una célula y logra penetrar en su interior, el material genético que tiene le da instrucciones a la célula para fabricar las partes necesarias para construir nuevos virus. Estas partes se atraen naturalmente y se integran virus completos. Algo de eso hemos platicado recientemente. La estructura misma del ARN de SARS-CoV-2, por ejemplo, incluye unos ciertos elementos alrededor de los cuales comienzan a agregarse las proteínas que acaban construyendo al virus completo. ¿Se acuerda que platicamos de eso hace poco? Bueno, y es un proceso que gracias a que lo entendemos estamos buscando ahora cómo interrumpirlo y el día en que lo consigamos vamos a tener un medicamento perfecto contra este y otras enfermedades parecidas. Pero es una historia que ahora en la red, la historia nueva. Los virus, entonces, son bolitas de proteínas rellenas de ácidos nucleicos y a veces tienen alguna otra cosilla más, grasas y otras sustancias. Cuando un virus entra en la sangre, sea porque acaba de entrar al cuerpo o porque sale de una célula infectada, tarde o temprano puede llamar la atención del sistema inmune. El sistema inmune está integrado principalmente por un colectivo de células que llamamos de manera tosca glóbulos blancos. Así se les llamaba a principios del siglo XX. Ahora sabemos que los glóbulos blancos son en realidad una colección de varios tipos de células diferentes. Los linfocitos T, los linfocitos B, dentro de los linfocitos T hay varios subtipos, etcétera, etcétera. Ahí están los monocitos, están los macrófagos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un papel diferente en el proceso de protección del cuerpo humano. Estas células se hacen conscientes de la presencia del virus en la sangre y comienzan a desarrollar anticuerpos y ya hemos descrito lo que es un anticuerpo. Es una proteína que se le pega de manera muy específica a las proteínas que están en la superficie de un virus, por ejemplo, o de una bacteria. Cuando el cuerpo se equivoca empieza a fabricar anticuerpos contra las proteínas de nuestro propio cuerpo y se arma un relajo de los 10.000 demonios. Bueno, estos anticuerpos son muy específicos, son como una llave que solamente puede entrar en una cierta cerradura. Si cambia un poco la estructura interna de la cerradura, la llave ya no entra o no puede girar. Si cambia un poco la fórmula química de las proteínas exteriores de un virus, los anticuerpos que antes se le pegaban bien a ese tipo de virus ahora resbalan, no pueden encajar. Basta con que cambien algunos de los aminoácidos que son las moléculas pequeñas que al engarsar se forman proteínas para que la distribución de cargas eléctricas en alguna parte de la proteína cambie de manera importante. Y como la unión entre los anticuerpos y las proteínas que son su blanco depende de la distribución de cargas eléctricas, un pequeño cambio en la distribución de cargas eléctricas de una proteína hace que los anticuerpos ahora ya no peguen. algunos virus como parte de su proceso de replicación requieren para poder autoensamblarse de que la de que las proteínas en el exterior del virus siempre tengan la misma fórmula. Si cambia la fórmula de estas proteínas entonces ya deja el virus ya no se puede autoensamblar y como consecuencia de eso no pueden aparecer copias viables del virus. Cuando esto pasa el hacer una vacuna contra esos virus es fácil. Usted le enseña al cuerpo a atacar proteínas que tengan una cierta estructura y usted sabe que cualquier virus activo de esas enfermedades necesariamente debe tener esas proteínas no pueden cambiar. Bueno con eso usted ya tiene una vacuna segura por ejemplo contra la polio pero si el virus por la estructura de sus proteínas está construido está autoconstruido de manera que la parte exterior de esas proteínas la que queda hacia afuera del virus puede cambiar pero el virus sigue siendo activo entonces ese virus puede escapar a la acción de las vacunas y así se llama este proceso escape viral. El virus del SIDA por ejemplo requiere de una cierta proteína muy particular para poder como otros virus para poder pegarse a las células que ataca. Esa proteína se encuentra relativamente escondida del exterior se encuentra en la capa exterior del virus pero no es una de las proteínas más expuestas hay proteínas digamos más largas que son las que podría encontrar el sistema inmune el sistema inmune aprende a desarrollar defensas contra las proteínas más externas de un virus si usted tiene las proteínas la proteína crucial para que el virus del SIDA y esto pasa también con el de la gripe se ligue a las células que va a atacar una de dos o está escondida de la acción del sistema inmune y por lo tanto no se hacen anticuerpos que la bloqueen o es una proteína que aunque cambie mucho sigue funcionando hay proteínas que también tienen esa cualidad en el caso del virus de la gripe hay una proteína particular la hemoaglutinina que es la que le permite al virus pegarse a las células que va a atacar esa proteína puede cambiar mucho de forma y sigue realizando su función entonces ¿qué es lo que pasa cuando se mete un virus de la gripe a su cuerpo? el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esa forma particular de hemoaglutinina la próxima vez que un virus que tenga la hemoaglutinina con esa forma entre al cuerpo queda inmediatamente anulado pero si cambia si como parte del proceso de evolución natural de los virus aparecen versiones nuevas de ese virus con una hemoaglutinina con una forma diferente pero que se le sigue pegando a las células a las que atacan normalmente el virus de la gripe a esos a esos virus no se le van a pegar los anticuerpos los anticuerpos están hechos muy a la medida de las proteínas de un virus o de una bacteria entonces si tiene usted virus que tienen proteínas exteriores cruciales para su funcionamiento que pueden cambiar mucho de forma sin que se afecte la función del virus o que están escondidas del sistema inmune por otro motivo entonces ese virus se puede hacer se puede escapar al sistema inmune el sistema inmune puede fabricar anticuerpos contra las proteínas cruciales del virus y estas cambian de una generación a otra y la vacuna deja de funcionar y también cualquier tratamiento que dependa de este proceso de bloquear por ejemplo alguna proteína crucial del virus para pegarse a las células que ataca esto lo empezamos a aprender hace ya algunos años pero hasta hace relativamente poco no habíamos podido utilizar ese conocimiento realmente para nada nos ayudaba a entender por qué no se pueden hacer vacunas contra la gripe contra el SIDA y contra muchos otros virus y nada más esto acaba de cambiar está comenzando a cambiar en buena medida gracias a la computación a la inteligencia artificial y también a la lingüística ay Chihuahua ¿y qué tiene que ver la lingüística con todo eso? ahí le va le va una historia parecida a la que contamos en la ocasión anterior ¿se acuerda cuando hablamos de de los cucús y de la inteligencia artificial y todo este rollo? si no pues escúchelo ahí está es gratuito hay acuérdese por cierto que puede descargar todos estos audios en formato mp3 en nuestro sitio en patreon además de youtube tiene usted la posibilidad de descargar mp3 en patreon regresando entonces a este punto la inteligencia artificial es una disciplina que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo originalmente los sistemas de inteligencia artificial eran complejos y además la inteligencia de estos sistemas era muy artificial realmente el inteligente era el programador que construía estos sistemas los sistemas realmente sobre todo a finales del siglo pasado los sistemas de inteligencia artificial no tenían mucha oportunidad de tomar decisiones creativas les costaba trabajo aprender de sus propios errores por ejemplo esto comenzó a cambiar de manera espectacular gracias por un lado al desarrollo de la computación en general aparecieron computadoras personales cada vez más y más poderosas entonces cada vez más y más investigadores podían desarrollar sistemas de computo avanzado esto impulsó en mucho el desarrollo de la inteligencia artificial y por otro lado se desarrollaron en paralelo muchos nuevos conceptos en el mundo de la computación y en particular en el mundo de la inteligencia artificial se hizo mucho trabajo teórico muy interesante entre otras cosas aparecieron las redes neuronales de aprendizaje profundo una red neuronal es un sistema de cómputo que pretende emular lo que creemos saber sobre el funcionamiento del sistema nervioso lo que hemos aprendido sobre el funcionamiento de las neuronas usted crea un sistema en donde hay neuronas virtuales y a este colectivo de neuronas virtuales que están interconectadas digitalmente de cierta manera usted les va mostrando casos de alguna cosa les va señalando elementos interesantes de cada caso a estas redes neuronales y las redes neuronales empiezan a aprender por ejemplo le hemos mencionado antes a una red neuronal correctamente construida de este tipo un montón de fotografías donde aparecen gatos fotografías de gatos normales dibujos de gatos dibujitos hechos por niños que pretenden representar un gato un gato cubista gatos en todas las circunstancias tazas que tienen pintado un gato o que tienen forma de gato después de presentarle muchas experiencias al sistema y de señalarle en dónde está el gato el sistema aprende y puede reconocer por cuenta propia un gato en casi cualquier circunstancia este tipo de sistemas se usan ahora para reconocimiento facial y para montones de cosas más buenas y malas uno de los grandes asuntos de la inteligencia artificial desde que existe esta disciplina es el análisis del lenguaje el lenguaje humano es sorprendentemente complejo rico lleno de muchas capas de significado las metáforas por ejemplo el comprender una metáfora involucra analizar una frase en muchos niveles diferentes e involucra ligar el texto literal de una frase con conceptos que muchas veces parecen no tener nada que ver con la frase misma el interpretar incluso frases simples en el mundo de la inteligencia artificial puede ser sorprendentemente complejo por ejemplo Pedro agarró una piedra y le pegó a Juan que hizo Pedro agarró una piedra y con ella le pegó a Juan o con la mano derecha Pedro agarró una piedra y con la mano izquierda le pegó a Juan hay una ambigüedad natural en la interpretación textual del lenguaje que usamos todos los días lo que se llama lenguaje natural y nosotros de manera instintiva sabemos en muchos casos darle la vuelta a esta ambigüedad los sistemas de cómputo que pretendan llamarse inteligentes deberían ser capaces de poder enfrentar estas ambigüedades sin problemas seguramente ha oído hablar de la prueba de Turing ha oído hablar de Alan Turing seguramente uno de los grandes héroes del mundo de la computación de los fundadores de la computación moderna y él en alguna ocasión cuando se hablaba de temas de inteligencia artificial dijo miren si nos sentamos a definir con palabras qué es la inteligencia nunca vamos a acabar el término inteligencia significa miles de cosas diferentes para miles de personas diferentes reconozcamos que una persona normal es por naturaleza inteligente que si mucho que si poco no importa una persona normal es inteligente yo con una persona normal puedo sostener una conversación normal ahora imaginémonos que tengo yo una pantalla un teclado y estoy encerrado en una habitación y lo único que sale de esa habitación es el cable que conecta a mi terminal con el mundo exterior y yo empiezo a recibir textos en esa terminal y empiezo a contestarlos con el teclado empiezo a sostener una conversación electrónica con un interlocutor desconocido vamos a imaginarnos que ese interlocutor es un programa de cómputo podría ser una persona el que está dentro de la cabina no lo sabe si la persona que está dentro de la cabina después de un rato de mantener esa conversación electrónica no puede decidir si su interlocutor es humano o no y el interlocutor era en realidad un programa de cómputo entonces ese programa de cómputo está pensando no importa qué demonios signifique el término pensar esa es la prueba de Turing bueno tiene tiempo que muchos investigadores expertos en computación buscan crear sistemas que pasen la prueba de Turing y lo han conseguido de manera parcial de manera muy avanzada a veces inquietante sobre todo si ha visto películas como Coloso 1980 que es uno de los clásicos de la ciencia ficción o ha visto películas más recientes como The Matrix o la serie Terminator etcétera etcétera bueno estos sistemas dedicados a analizar lenguaje son capaces de leer letra por letra un mensaje integrar esas letras en palabras y luego analizar su significado y eso es más o menos lo que pasa cuando lee usted el código genético la información en el código genético está guardada en palabras moleculares que se llaman nucleótidos que cuando se encadenan de cierta manera pueden representar la estructura de una proteína usted puede entrenar a una computadora a leer información genética y a interpretar qué tipo de proteína se puede crear a partir de eso puede entrenar de manera cada vez más fina estos programas de cómputo para que empiecen a entender más la dinámica del ADN desde hace mucho tiempo sabemos bueno relativamente sabemos que el proceso de evolución no trabaja parejo con todo el ADN la evolución incluye entre otras cosas cambios en la estructura del ADN que pueden ser accidentales es una molécula muy grande muy frágil que puede fácilmente tener pequeños errores producidos por alteraciones de la temperatura por radioactividad natural por 20 mil cosas por luz el ADN es una molécula frágil que a cada rato se descompone y frecuentemente está siendo atendida por proteínas que la reparan pero no siempre funcionan bien estas proteínas las alteraciones en el ADN si ocurren en una célula reproductiva pueden pasar a la siguiente generación y eso es lo que inicia el proceso de evolución que hemos descrito muchas veces algunas personas que por accidente reciban una mutación que de nuevo por accidente les resulta benéfica pues saldrán adelante serán personas más inteligentes que soportarán mejor las condiciones del ambiente que tendrán más éxito reproductivo y las personas que no pues se les carga la tristeza bueno y si la evolución es canija eso no significa que nosotros tengamos que hacerlo y menos con nosotros mismos algo que mucha gente no entiende pero bueno ese es otro rollo sobre todo en el mundo de la política mucha gente no lo entiende pero bueno el asunto es que usted puede entrenar a un sistema de cómputo a leer el ADN de los virus y a estudiarlo para poder predecir qué regiones de ese ADN o ARN porque hay virus que tienen ARN como en el caso de SARS-CoV-2 puede usted empezar a predecir qué regiones de esas moléculas son más frágiles y por lo tanto es más fácil que sufran una mutación su sistema de cómputo no solamente sabe leer la estructura del ADN sino que puede anticipar qué proteínas codificadas por ese ADN o ese ARN pueden sufrir mutaciones con más facilidad un grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts acaba de publicar en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia un trabajo que describe precisamente un sistema de este tipo resulta que este grupo de investigación pudo entender por qué ya de manera molecular precisa ha resultado tan difícil fabricar vacunas contra la influenza y el virus y el SIDA gracias a esto es posible cambiar la estrategia para construir vacunas y eso puede abrir nuevas rutas para crear vacunas que sí sirvan de manera genérica universal contra la gripe y contra el SIDA en el caso de la gripe usted podría vacunarse una sola vez a lo largo de su vida o a lo mejor una vez cada 10 años y nunca va a sufrir gripe y esto de arranque va a ser bueno para usted a nadie le gusta tener gripe pero además recuerde que en un año normalito pueden morir hasta 600 mil personas de gripe en los Estados Unidos en los Estados Unidos así que es una es una enfermedad seria que no tomamos muy en serio esta tecnología acaba de ser puesta a prueba por primera vez los investigadores tomaron el código genético de las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que han aparecido en el Reino Unido y en Sudáfrica el análisis total de vaya el resultado de este nuevo estudio todavía no ha sido publicado pero parece ser que este sistema de cómputo ha logrado identificar el origen de las mutaciones de SARS-CoV-2 que aparecieron en el Reino Unido y Sudáfrica si esto es cierto este sistema se vuelve extraordinariamente valioso para el desarrollo de vacunas porque usted podría desarrollar con este sistema usted podría anticipar cómo va a evolucionar el virus a lo largo de las siguientes dos décadas por ejemplo y podría diseñar vacunas múltiples que bloqueen todas las posibles variantes de SARS-CoV-2 que pudieran aparecer de aquí a dos décadas entonces con una vacuna de ese tipo la dispersa por todo el mundo se la pone a todo mundo repetidamente a lo largo de tres o cuatro años y se acaba el virus porque el virus llega un momento en el que no tiene a quien infectar aunque no inyecte usted a todo mundo aunque no le ponga la vacuna a todo mundo si se la pone a suficiente gente el virus no va a tener a dónde brincar y con eso se acaba la infección como sucedió en su momento con la viruela como está a punto de suceder con el sarampión y como está a punto de suceder con la poliomielitis si esta tecnología funciona no solamente se nos hace más fácil hacer vacunas confiables a largo plazo contra SARS-CoV-2 podríamos empezar a desarrollar vacunas contra la gripe y contra el SIDA que funcione y de allí nos seguimos a la hepatitis C hay una vacuna razonablemente buena contra la hepatitis B estas dos variantes de hepatitis son especialmente peligrosas porque pueden degenerar en cáncer sobre todo la hepatitis C hay cura contra la hepatitis C pero es asquerosamente gara son pastillitas que hay que tomar por no sé cuantos meses y creo que el tratamiento cuesta más de 10 mil dólares no quiere contra la hepatitis C pero bueno el asunto es que se podrían desarrollar vacunas contra un montón de enfermedades que se han escapado a nuestro control y con la misma tecnología se podrían hacer autovacunas contra el cáncer algo que ya hemos mencionado antes y se podría comenzar a desarrollar toda una nueva secuencia tecnológica que podría revolucionar a la medicina del mundo de muchas maneras diferentes este tipo de avances están sucediendo en muchos de los grandes laboratorios del mundo y lo más triste del asunto es que la gran mayoría de la sociedad los ignora ¿cómo se puede apoyar a la ciencia si usted no sabe lo que se está haciendo con ella? no es de extrañarse que a los científicos muchas veces les cueste trabajo encontrar presupuesto para hacer cosas tan maravillosas como estas es fundamental que la sociedad se entere de lo que se puede hacer con la ciencia primero para que tenga más confianza en lo que ya se ha conseguido hasta ahora que es fabuloso el desarrollo de dos vacunas que ya están probadas a nivel 3 y de otras vacunas que vienen en camino acuérdese de lo que acabamos de platicar de la vacuna de Johnson & Johnson que viene muy interesante si usted no le platica a la gente lo que se puede conseguir la gente no va al gran público no va a apreciar lo que ya se tiene ni lo que se puede hacer a futuro ni tampoco podrá aprovechar los otros regalos que le hace la ciencia a la sociedad humana y que lo hemos mencionado antes además de esta tecnología maravillosa que puede salvar muchas vidas y devolvernos nuestra normalidad la ciencia nos ayuda a pensar de manera colectiva objetiva es una herramienta básica para construcción de democracias en el mundo de la ciencia es la naturaleza la que dice quien está en lo correcto y quien está equivocado no hay preferencias no hay autoridad lo único que hay es la verdad objetiva que es lo que se persigue en una democracia la ciencia es una herramienta básica para construir democracias y las sociedades que no aceptan que no entienden el mecanismo de pensamiento de los científicos difícilmente están equipadas intelectualmente para vivir en democracia y finalmente la ciencia nos da una perspectiva maravillosa de quienes somos esos regalos escapan a la sociedad humana cuando ignoramos el potencial que tiene la ciencia con una computadora personal y un programa de cómputo correctamente entrenado una máquina puede ayudarnos a producir vacunas fabulosas que hasta hace poco escapaban por completo de las posibilidades a la imaginación de los científicos dentro de poco esas vacunas comenzarán a ser construidas si es que los científicos que están haciendo esto reciben suficiente apoyo y entonces sí veremos cómo empiezan a desaparecer de manera definitiva muchas de las enfermedades que asustan a millones de personas y con razón en el mundo del siglo XXI gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en el explicador Enrique Gana gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana gracias losancen entre nuestro y ver en el lo sugero porque yo creo que así